Y los ojos, ¿cómo quieren que sus letras se creen? Y me creen, si mi mente está cansado de cantar Y me creen, me creen, me creen Y los ojos, ¿cómo quieren que sus letras se creen? Y me creen, me creen, me creen, me creen Y me creen, me creen, me creen, me creen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!